¡Suscríbete al canal! Cuando tenía yo 22 años, se llamó El Imperio de Drácula. La primera novela que escribo se llama El Príncipe Maldito, que es una historia de vampiros, que tuvo la saga, que es Amantes de Sangre y La Compradidad Secreta. Estoy defendiendo a mi industria, la industria nacional, que requiere muchos apoyos y mucha fuerza de todos nosotros. Es el libro que se llama Derecho de Autor y Cine. Precisamente tiene que ver con nuestra industria, con toda la problemática que hay en el derecho de autor, todos los aspectos de los contratos, de la distribución, los problemas de censura, la cuestión del doblaje. Yo creo que es un libro bastante contestatario en ese sentido. Una compañía de Vivales americana se quiso apoderar de todo nuestro patrimonio cinematográfico, diciendo que en Estados Unidos nuestro cine había caído en el dominio público. Fue una lucha que emprendí al lado de los productores, hombro con hombro. Me siento muy orgulloso de ello, porque este problema comenzó desde que yo era director jurídico de la Asogem. Y cuando salgo de la Asogem, me uno con los productores y dimos una gran batalla, que se ganó en Houston, en un tribunal con jurado popular, donde reivindicamos esas películas para el cine nacional. En el cine tenemos ahorita cuatro proyectos muy interesantes, ya dos en marcha. Uno es, son dos thrillers, uno es Muñeca Perversa, y el otro es un hecho que ocurrió en diciembre de 1942, que es una historia que se llama Desde la Oscuridad. Y estamos preparando una historia de amor muy bonita, para reivindicar todo lo bello de la Ciudad de México. Todo lo agradable, es decir, los lugares, los rincones, como es Coyoacán, como es Tlalpan, como es Polanco, como es el centro histórico. Es decir, viendo que, para decirle a la gente también, no todo en México es malo y feo. Tenemos cosas bellas que enseñar. ¡Gracias!